¡Ah! No les he contado Tengo tantas ganas, tantas ganas de salir Nunca bailé la canción de Yo perreo sola Estoy desesperada Ya estoy viendo hasta bonito al guardia de la urbanización Lo que pasa es que Ecuador está salado Hay que pasarle el huevo ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! Digo por Dios, ¡Trágame tierra! ¡Ah! Y tú, pagas porque paga, porque te conozco